Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Así piensa. Fui por lana y salí tranquila. Hay día malo, señor. Quiero felicitar al doctor Luis Fernández Reina porque aparece por un punto por encima de Luis Abinader. ¿Por qué felicitarlo? Yo que estoy en las gradas. Porque la Galo es una de las empresas de mayor prestigio cuando se habla de encuestas. El doctor Luis Fernández le lleva un punto a Abinader según encuestas. Y esto me sorprende, me llama la atención, porque estamos hablando que en la contienda pasada el doctor Luis Fernández sacó ocho puntos y ahora está sobre los cuarenta y uno. El doctor Luis Fernández fue tres veces presidente porque aquí descartan de un momento a otro. Yo estoy sorprendido. O la gente valoró los elevados, Emilio Ángeles, las instituciones públicas, la modernización. O lo perdonó porque lo hizo su gran gobierno, como lo hizo Danilo en su momento. Que la gente no ha visto gobernador Danilo por el asunto de la corrupción. Eso se tomará a su tiempo. Pero yo felicito al doctor Luis Fernández, yo que no tengo ningún partido, ni apoyo, ningún candidato. Yo estoy fuera de forma, yo estoy en la grada. A mí me dieron hasta con el cubo del agua. Pero esto llama la atención políticamente. Los grandes teólogos y conocedores políticos y mucho más, esto es analizable. Porque el doctor Luis Fernández no estaba a su puesto y está compitiendo con Luis Abinader. Estamos a dos años de las elecciones. Y eso dice que Luis Abinader tiene que apretar. ¿Por qué razón? Porque el que está de segundo, supuestamente, ahora le está comiendo lo dulce. Estamos hablando de la Galo. La encuestadora más importante. Usted puede hablar de lo que usted quiera. Centro Económico del Cibao, buena, hay varias por ahí. La Cisa, ¿cómo es Rafael Martínez? Hay muchas, pero la Galo no se la va a jugar así por así. El doctor Lonell Fernández Reina le aventaja un punto. Pero ahí vi un artículo que dice la fuerza del pueblo, no, no. Es la Galo. Estamos hablando, Capel, que la Galo garantiza y posiciona al doctor Lonell Fernández por encima del presidente Luis Rodolfo Abinader. Yo como comunicador estoy sorprendido y anonadado. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque no estaba a su puesto. Leónel sacó un 8 en la contienda pasada. ¿Qué me dice eso a mi Cristian de Chan? Que tenemos que poner ojo a visor al doctor Lonell Fernández, porque lo que está pasando con Lonell Fernández es grande. Es apoteósico y es espectacular, porque los hechos están ahí. Una encuestita que apareció, que dio, di que al boli, di que, coño, que es ratrero el boli, di que, coño, que es sinvergüenza. Usted tiene que saberle, los estúpidos no hacen, no, papi. Tú sabes que la gente te odia, boli, y sabes que tú no has hecho nada. Di que el candidato idóneo para ser alcalde de San Domingo este, que vagamundo, que bandido el boli, ratrero. Una encuesta que nadie sabe ni quién es, él mismo la colocó y él mismo la hizo. Ahora, la galo, al doctor Lonell Fernández por encima de Luis Abinader, eso es grande, señores. Yo estoy anonado y sorprendido. Y felicito al doctor Lonell Fernández, porque al parecer lo que está haciendo, va bien que la gente lo está asimilando. Y pone de manifiesto la experiencia y que la gente no quiere inventar. Y sobre Abel Martínez, Abel sabe que yo lo quiero muchísimo. Nunca he puesto un mural mío, pero es un problema de él. Y mi mamá dice que es su hijo. Pero Abel sabe que lo debe a un tercero. Capel, la gente no es loca. Aquí se va a pelear en el 2024 entre Luis Abinader y Lonell Fernández. Porque el pele de esa marca está muy maltratada y muy desacreditada y muy reciente con los términos de la corrupción. Es más, Abel está por encima de la franquicia. ¿Quién es loco? La gente ha llorado conmigo, ha reído conmigo. Por eso la gente me ve los sábados. Por eso yo vengo de Nueva York a hacer este programa, porque yo tengo credibilidad. Usted no es lo loco. Usted no va a salir mi amigo y dice que Abel Martínez, buen muchacho, está haciendo su espacio, gloria a Dios, le va a ir bien. Pero él sabe que es el tercero de él. Es como Margarita. ¿Qué yo dije aquí con Margarita? No hubo forma de colarla porque no había manera. Margarita nunca se llevó de Simón Lizardo. Por eso perdió. ¿Por qué yo le dije a ese jovencito que me noqueó? ¿Dónde tú me conociste? Fue la primera pregunta y yo le dejé que se expresara. Y él tiene mucha razón, muchas cosas. Pero al final, ¿pero tú me conociste? Yo no sé de zapatos, yo no sé de bancos, yo no sé de ropa. ¿De qué yo sé? De televisión, donde quiera que haya estado le pegado. ¿A qué hablan del mediodía? La gente no ve televisión al mediodía porque la gente está trabajando. Conchizante y una vez tuvimos una discusión y me dijo, Pachato, te he equivocado. Hay 10 televisores encendidos al mediodía porque la gente no va a comer a la casa. Hacen 20 y pico de años. Ahora los sábados hay 2.000 televisores encendidos. La gente ve más televisión los sábados porque está en la casa. La gente no ve televisión al mediodía porque esa hora está trabajando. Y los muchachos llegan a las 3 de la tarde de la escuela. No lo ven. No me diga a mí que la gente ve televisión al mediodía. Cerré. Así piensa Frédéric Martínez el Pachá.